Esta mañana teníamos programada la vacunación en el basural y nos encontramos con un piquete que nos impidió el acceso, pero bueno, pudimos acceder por caminos vecinales, de tierra, por empalme. Bueno, logramos el objetivo que era llegar al basural y poder comenzar la campaña, el rastrillaje de vacunación contra la fibra hemorrágica argentina. ¿Qué total de personas fueron vacunadas? Entre 10 y 12 personas pudimos vacunar que estaban trabajando hoy en el lugar. Importante por el contacto que tienen con la posibilidad de roedores. Exactamente, es una zona donde totalmente rural, fuera de la zona urbana y encima con el manejo de desechos urbanos, la posibilidad de la cría de ratones ahí es muy alta, entonces era fundamental que hiciéramos este operativo. Bueno, ¿cuándo va a volver a realizarse? Pues mañana continuamos ya en zona urbana, arrancando en Barrio 9 de Julio. Bueno, y ahora la presencia en jornada. Hoy participando del evento de fútbol masculino en la jornada, como ya lo hemos hecho el domingo en los Juegos Locos, vamos a tratar de acompañar a la dirección de deporte en todas las actividades durante estas dos semanas, que es la gran fiesta de Villa. Para cerrar y en vistas a lo que se viene, la firma de un importante acta acuerdo. Exactamente, la semana que viene, el día martes, vamos a firmar un acta acuerdo con el Instituto Superior del Profesorado, con su rectora, la profesora Miriam de Lucía. Es un acta de cooperación mutua, donde tanto el municipio brindará apoyo y ayuda con las instalaciones, por ejemplo, del Parque Silsa para la carrera de Educación Física. También nosotros brindaremos apoyo en la parte de educación, capacitación, cursos de RCP, tanto para el personal como para los alumnos. Y fundamentalmente, uno de los objetivos que nos hemos propuesto con el profesorado es poder lograr que salga un viejo proyecto que lleva más de 15 años, 20 años, dando vuelta en Villa, a través de distintas instituciones públicas y privadas, con mucho apoyo de la municipalidad, del senador provincial también, que es la creación de la carrera de enfermería en la ciudad de Villa Constitución. La importancia del edificio propio para el profesorado también, ¿no? Sería fundamental, obviamente, contar con el edificio propio para que se centralicen todas las carreras, poder desarrollarse, y también tener, porque uno de los inconvenientes que se presentó cuando comenzamos y presentamos el proyecto de enfermería era la falta de espacio áulico para el desarrollo de la carrera.